bien docker network create nos va a permitir crear una red vamos a crear vamos a crear una red docker network create my net la tenemos ahí my net si le hacemos un inspect vemos que es un driver bridge y fijaros que ha creado una red diferente os acordáis la red que hemos visto antes con lo cual ha creado una red 172 18 01 barra 16 no 172 18 00 barra 16 a la propia máquina se ha metido el propio host se ha metido en esa ip en esa en esa red con la ip1 y tenemos esa red para otros dockers que vamos a utilizar cuando hagamos docker run para meter nuestros contenedores en una red pues utilizamos menos menos network si yo ahora hago my net y aquí pongo nginx lo voy a lanzar este contenedor en esta red y y y y y y y Gracias por ver el video